... Los auditores de la Contraloría General de la República comprobaron el calamitoso estado de las pistas en la ciudad de Chiclayo. Vamos para Lambayeque. El enorme forado se encuentra en la intersección de las avenidas Bolognesi y José Leonardo Ortiz en la ciudad de Chiclayo. El hundimiento de una gran parte de la pista pone en peligro a los choferes, pasajeros y peatones que transitan por la zona a diario. Hasta este lugar llegaron los auditores de la Contraloría Regional de Lambayeque. Este tema ya se está haciendo recurrente. Hemos podido evidenciar que a lo largo de toda la ciudad existen estos temas. No, nosotros como Contraloría lo que nosotros pretendemos hacer es tomar una muestra significativa de todos estos lugares para pedirles a las entidades correspondientes que ellos se encarguen de hacer el mantenimiento que corresponda a fin de seguridad y seguridad de las personas. La misma situación se presenta en las calles La Primavera, Elías Aguirre, Valtá y 7 de Enero. Para ello ya se ha notificado a la empresa de servicios de saneamiento de Lambayeque, Provías y el municipio de Chiclayo para que ejecute el mantenimiento respectivo de estas pistas. La próxima situación se presenta en las calles La Primavera, Elías Aguirre, Valtá y 7 de Número, Elías Aguirre, Valtá y 8 de Número, Elías Aguirre, Valtá y 8 de Número, Elías Aguirre, Valtá y 8 de Número. Elías Aguirre, Valtá y 8 de Número.